Lo primero agradecerles el consenso con el que se permitió que saliera delante esta proposición cuando se celebró el lunes pasado la Comisión de Hacienda, mediante la cual lo que se trae a pleno es la concesión de un crédito extraordinario de más de 1.300.000 euros y entiendo que en esa coherencia también conseguiremos con la votación posterior este consenso plenario. Saben que los ayuntamientos que tienen superaves en sus cuentas de tesorería tenemos la posibilidad de disponer de un presupuesto para inversiones financieramente sostenibles, actuaciones que tienen que tener más de cinco años de vida útil y que además tenemos la obligación de señalar en cada uno de esos proyectos cuál es el ahorro que se produce a lo largo de esa vida útil de las actuaciones que se presentan a poder ser inversiones financieramente sostenibles. Los más de 1,3 millones de euros que presentamos hoy lo que salen, como saben también todos ustedes, es de la licitación de la compra de los autobuses de Aucorsa, liberan ese crédito y lo que pretendemos es que sirva para actuaciones en la ciudad para mejorar la vida de la gente. Concretamente la unidad de pavimentación va a gestionar más de 922.000 euros. El INGEMA precisamente para sumar al proyecto de eficiencia energética unos 57.000 euros y una inversión que nos hace especialmente ilusión para la ciudad de los niños que mejorará no solo la seguridad sino que, y las niñas, gracias Alba, servirá para darle accesibilidad a todos los niños y a las niñas que quieran acceder a los juegos que estamos proponiendo y también para mayor seguridad de esos niños y de esas niñas que disfrutan mucho en esta ciudad de ese espacio. Importante que recalquemos que ese 1.300.000 euros van a suponer un ahorro a las arcas municipales en el mantenimiento a lo largo de su vida útil de aproximadamente unos 820.000 euros. Se trata, por un lado, de actuaciones que ha detectado el equipo técnico de la unidad de mantenimiento de vía de infraestructura y que tienen problemas que a simple vista no se detectan tan fácilmente. Había hundimientos en dos calles concretamente, poeta Mario López y la calle de las lomas y el pasaje del deporte y eso nos hizo pensar y efectivamente así comprobó el equipo técnico que se producían porque debajo de la capa de hormigón había socavones que debíamos de arreglar para que la seguridad de las personas no corriera ningún peligro. Por un lado, están esas dos inversiones. Por otro lado, la delegación de infraestructuras, junto con la delegación de movilidad y con los órganos de participación, proponen la remodelación del bulevar. Si quiere, señora Sousa, abundamos más justamente en este tema en la segunda intervención. Y, por otro lado, en la accesibilidad de la calle periodista Ricardo Rodríguez. Una calle que además tiene una inclinación en el acerado en el que vamos a actuar de un 14% cuando el máximo desnivel que se recomienda es del 2%. Lo vamos a subsanar todo ello con esta obra, siendo además justamente esta actuación una de las prioridades que había en el Consejo de Distrito Sureste. Por otro lado, obras que tienen incidencia en gran cantidad de distritos y que tienen que ver con demandas ciudadanas. Hablamos del plan de mantenimiento de firmes y hablamos también de lo que comentábamos del plan de eficiencia energética. Por otro lado, lo que comentábamos también, el otro grupo, son obras que tienen que ver ya con la ciudad completa, como son la ciudad de los niños. Comentarles que, en cualquier caso, queremos destacar la implicación del Consejo del Movimiento Ciudadanos en todo lo que se refiere a la inversión de infraestructura. Agradecerles, además, ese trabajo voluntario que hacen todos los días y que aporta una mejora siempre para nuestra ciudad. Y, por supuesto, quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre los proyectos cuya inversión vamos a aprobar justamente hoy. Muchas gracias.